Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura Precios bajos siempre Lipi Gas El gas de los angolinos Presentamos Hora de Noticias Edición Central ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a las noticias a las informaciones que prepara nuestro departamento de prensa aquí en Canal 5 Televisión pero vamos a entregar de inmediato un recuento de lo más importante que hemos estado dando a conocer durante la semana que termina El director ejecutivo de la Corporación Cultural Municipal de Angol, Francisco Bascur, en horas de la mañana de este jueves abrió una convocatoria para el Festival Brotes Más Joven Bueno, el llamado es a los artistas de la comuna como también de la provincia menores de 29 años a participar de este evento musical angolino en su quinta versión Bueno, destacar también que esta versión se realizará el sábado 28 de noviembre y se llevará a cabo en las afueras del edificio de la Gobernación Provincial de Mallico al aire libre y bueno en forma totalmente gratuita Exacto estamos de este modo abriendo la convocatoria esto lo hago en nombre de la municipalidad que está a cargo también de la producción del evento y de la corporación y convocamos obviamente todos los artistas menores de 29 años de la comuna ojalá de la provincia a participar en este evento en su quinta versión esta quinta versión va a ser el sábado 28 de noviembre del presente año lo queremos realizar fuera de la Gobernación al aire libre totalmente gratuito y va a contar además con la participación del músico Mapuche Colelo que tiene una agrupación que se llama Identidad Mapuche él es de Padre Las Casas va a participar también Ricardo Pita que es un músico ecuatoriano que coincidentemente va a estar de gira acá por Chile durante el mes de noviembre y que además estuvo participando estuvo grabando acá en el estudio en Agua Elbuta del Centro Cultural entonces tenemos un vínculo bien cercano y eso principalmente el mes de octubre va a ser el mes de convocatoria el mes en el cual vamos a invitar a la gente a participar el cierre de esta convocatoria va a ser a fines de mes el 30 de octubre y después viene el proceso de selección y entrega resultados durante los primeros 10 días de noviembre ¿Cómo va a ser este grote más joven en comparación a que el año pasado algunas novedades se mantiene o va a darlo distinto? La idea de nosotros es potenciar la creación ese es como el objetivo principal la creación la composición también queremos en cierta medida hacernos cargo de la creación actual donde quizás los referentes folclóricos se ven un poco influenciados por la música popular por la música universal entonces este brote a diferencia del brote grande digamos tiene la particularidad de que acepta el uso de instrumentación de la música universal y también de ritmo ya no solo chileno sino que tradicional de América Latina en ese sentido se abre un poco más el espectro y obviamente el hecho de hacerlo gratuito el hecho también de contar con invitados que tengan arraigo no solo local sino que regional también es parte como de la propuesta de la premisa al aire libre nuevamente lo queremos hacer ojalá que el tiempo acompaña ¿el premio mayor es el ganador o la ganadora va a los brotes de Chile? por supuesto tiene la participación con el tema ganador en el brote de Chile en enero además tiene la posibilidad de un premio un incentivo económico de medio millón de pesos y la posibilidad de una grabación de un EP acá en el estudio de una volvuta de cuatro temas que ha sido una de las variantes una de las novedades que hemos implantado que ha sido que ha convocado bastante gente la verdad muchos de los artistas emergentes precisamente buscan grabar buscan generar más productos de su propia obra ¿dónde están las bases? las bases las pueden encontrar en la página del Angol.cl en la página de la corporación que es ccmangol.cl y también se va a habilitar una página especial que es exclusiva del festival donde van a aparecer las bases tanto del brote más joven como del brote de Chile 2016 vamos a seguir revisando noticias y informaciones en este recuento de lo más importante que hemos entregado durante la semana para ustedes en conferencia de prensa realizada en la municipalidad de Angol el alcalde de nuestra comuna autoridad de Benito Burgos hizo un llamado a las personas e instituciones a presentar sus trabajos y así también participar del premio municipal de arte el premio quien gana este concurso es de mil dólares aproximadamente desde hace algunos años se instauró en la municipalidad de Angol el otorgar un premio municipal de arte en los distintos géneros o disciplinas que conforman esta actividad tan importante para el ser humano en el caso del año presente corresponde entregar el premio al área de la literatura convención en narrativa poesía cuento ensayo crónica crítica literaria nosotros queremos hacer un llamado a todas las personas o instituciones que crean conocer o tener entre sus miembros a una persona que se haya destacado por el aporte que ha hecho en este género literario que lo presenten al consejo municipal y que esperamos nosotros resolverlo en la fecha que el concejal Lantaño como presidente de la comisión de educación va a dar a conocer nosotros creemos que en esta área específica de la literatura aquí tenemos una riqueza bastante grande y esa riqueza también se traduce en que cinco ciudadanos angolinos han obtenido premios nacionales de literatura de historia en pintura es porque realmente somos una ciudad que tiene mucho acervo cultural y es por eso que nosotros premiamos a quienes realmente han hecho una colaboración al desarrollo cultural de la ciudad de Angol señalarles que el premio que se entrega a quien gane este concurso va a recibir un dinero equivalente a los mil dólares también van a se les va a otorgar un diploma o pergamino en testimonio de este reconocimiento de que van a ser objeto y finalmente recibirán como corresponde un decreto alcaldicio en que se reconocen los méritos de quien va a ser galardonado reiteramos la invitación para que la presenten al consejo municipal y el 21 de octubre motivo o día o día en que se van a desarrollar a celebrar todas las actividades formales y oficiales es la oportunidad en que se les va a entregar a este galardonado el premio correspondiente y en otro ámbito de la información el diputado por mayeco jorge radguer solicitó a través de la cámara baja que la ministra de salud carmen castillo llegue a la región de la araucanía bueno todo ello simplemente para coordinar en terreno la contingencia sanitaria que genera el brote de este virus influenza h1n1 el que ha provocado la muerte de siete personas en lo que va de este año 2015 es un tema que ha sido primero era un tema local se transformó en tema regional hoy día ya es tema nacional y no quiero que este tipo de situaciones se puedan ir extendiendo lo denunciamos hace ya 20 días atrás en un principio cuando recién partió que fue la contaminación de o la patología del virus de influenza h1n1 muy poca cobertura tuvo en un principio pero hoy día es un tema nacional hemos tenido muchos fallecidos en la región de la Araucanía estamos solicitando a la ministra de salud que se apersone en nuestra región y que por otro lado revise los protocolos que han existido respecto de las vacunaciones que se efectuaron en su momento y por supuesto que hago un llamado además a que se considere la parte norte de la región de la Araucanía particularmente la provincia de Mayeco donde hasta el día de hoy no hemos tenido casos pero quiero que eso no ocurra y lo que hoy día se ha presentado en la parte sur de la región de la Araucanía no sea un hecho que enlute lo que significa el tema de salud en nuestra provincia por lo tanto siempre estoy disponible a poder colaborar en todo ese aspecto y por supuesto también a poder destinar los recursos que sean necesarios si es que efectivamente pasa alguna situación por la Comisión de Salud estamos disponibles como miembro de la Comisión de Salud para ver este tema lo hemos conversado con la subsecretaria lo hemos conversado con la ministra en un principio ya le habían bajado mucho el perfil a este tema pero hoy día es una situación que a nivel nacional está preocupando por la frecuencia y la cantidad de fallecidos que hay en nuestra región y no queremos que este problema llegue a la provincia de Mayeco y fíjese que una gran donación de libros tuvo la biblioteca municipal de nuestra ciudad junto con esto el alcalde informó que sobre la nueva construcción de un nuevo edificio para la biblioteca municipal bueno esta nueva construcción se estará emplazando donde se encuentra ubicado el ex colegio Concepción en calle Cabo Policán voy a partir agradeciendo a la directora regional de la Divam señora Noelia Durán porque han sido reiteradas las oportunidades en que hemos tenido la oportunidad de compartir con ellas momentos como estos muy gratos y sobre todo agradecerle agradecerle por el compromiso que tiene con la comuna de Angol agradecerle por la cantidad de libros de textos que nos trae para las bibliotecas tanto para la casa central como para las dos bibliotecas periféricas que tenemos esperando también tener la oportunidad de implementar un poco la otra biblioteca que está enclavada en el barrio en los copihues puesto que allí se ha construido un centro cultural y que contempla precisamente una instalación de una biblioteca entonces yo creo que hoy día también tenemos la suerte de comunicar que estamos elaborando las bases para llamar a licitación el diseño de la futura y nueva obra en donde va a estar cobijada la biblioteca municipal de Angol es la primera vez que tendremos un espacio propio para que se desarrollen en las condiciones como se merecen tanto el personal como también las personas que vienen a buscar un momento de recreación o los jóvenes vienen a buscar también información y que indudablemente nosotros a través de esa infraestructura vamos a mejorar sustancialmente aquello yo debo agradecer porque a través de Noelia logramos obtener cerca de 38 millones 39 millones de pesos nosotros colocamos un suplemento para poder llamar a licitación este diseño que realmente nos tiene muy contentos por lo tanto estamos hablando de que hay un todo de preocupación que nos permite primero tener este local distinto al que había antes un local más acogedor para todo el mundo y bueno pensando en lo que va a ser de aquí a unos años muy próximos la nueva biblioteca que va a estar enclavada en donde está hoy día el colegio pequeño Mozart que es una propiedad municipal y que hemos destinado una parte de su patio para que allí se construya esta anhelada biblioteca nueva para Angol estamos visitando la biblioteca la biblioteca municipal por la llegada de una gran cantidad de libros que son 600 libros porque son 200 para cada biblioteca nosotros tenemos tres bibliotecas en compañero con la municipalidad que es la biblioteca central en la que estamos hoy en Javiera Carrera y en Dilman Bullock entonces estamos viniendo a saludar y darle bienvenida a los libros y al material bibliográfico que viene llegando nosotros acá en Angol esta biblioteca bueno el local yo primera vez que lo veo lo encuentro muy bueno pero es un local arrendado pero si ya se está trabajando en un proyecto de diseño para una nueva biblioteca que estará ubicada al frente donde están los buses Bio Bio donde estaba el colegio Concepción se aguarda usted el liceo Juanita Fernández ese es el local donde va a estar ubicada una gran biblioteca pública municipal para la ciudad de Angol como se lo merece como se lo merece la ciudadanía nosotros ahora estamos levantando un programa para capacitar mediadores para fomentar la lectura en los jóvenes porque los más ausentes de la biblioteca son los jóvenes entonces lo que estamos trabajando es mucho con la saga juvenil y con programas que tienen que ver con los libros que se han llevado al cine que se han hecho teatro tratar de buscar musicalizar en fin un montón de estrategias que hasta ahora no se han usado en las bibliotecas públicas pero que nosotros estamos vamos a iniciar un trabajo este año como para despertar el interés y el amor por la lectura de la gente de la comunidad vamos a seguir destacando noticias y informaciones en este recuento de lo más importante que hemos entregado para ustedes durante la semana personal policial de la VIPE de la Policía de Investigaciones de Angol detuvo a Juan Pablo Ñanco de Nostroza quien el 4 de mayo pasado se fugó precisamente del centro de detención preventiva de nuestra ciudad el imputado profugo de la justicia se encontraba en Argentina siendo controlado por personal de gendarmería de ese país quien al no encontrarse con sus paviles al día de identificación causó en ese instante de inmediato la sospecha de los efectivos policiales quienes precisamente estaban controlando a esta persona por lo anterior previa coordinación también que se realizó con la policía de investigaciones de nuestra ciudad fue entregado en el paso fronterizo y calma bueno el día de ayer alrededor de las 19 horas personal de la Vipe Angol en coordinación con policía internacional Temuco específicamente de los funcionarios que se encuentran apostados en el paso fronterizo y calma tomaron conocimiento que un ciudadano chileno que se encontraba quebrantando su condena desde el 4 de mayo del presente año desde el CDP de Angol había sido controlado en Argentina en un vehículo y había sido encontrado indocumentado por tal circunstancia el juez federal determinó que Gendarmería Argentina lo hiciera entrega en el paso fronterizo más cercano a la policía de investigaciones de Chile específicamente y calma donde personal de esta unidad de la Vipe Angol lo detuvo por el delito flagrante de levantamiento de condena bueno esta persona estaba cumpliendo condena desde el 3 de marzo del 2011 por el delito de robo con fuerza en las cosas cuyo plazo finalizaba o finaliza el 3 de marzo del 2017 no obstante tenía ciertos beneficios carcelarios entre eso una salida dominical y otros y el día 4 de mayo del presente año alrededor de las 21 horas en el encierro que efectúa personal de gendarmería específicamente en el módulo G verifica y constata que dicha persona no se encontraba en el interior del centro penitenciario y da cuenta al ministerio público del quebrantamiento de condena de este sujeto el delito flagrante se constató en el paso fronterizo y calma por consiguiente el día de hoy en horas de la mañana el detenido fue trasladado hasta el juzgado de garantía de cura cautín donde se le efectuará o se le efectuó en este minuto el control de detención y el departamento de fomento productivo de la municipalidad de Angol se encuentra trasladándose del edificio señalar que ya no atenderá más en su antigua oficina que estaba ubicada en calle Vergara ahora se encontrará ubicada en calle Lautaro esquina Púmster en el tercer piso donde antiguamente funcionaba la tesorería así es efectivamente nosotros desde hace casi 10 años estábamos ubicados en calle Vergara 430 en el segundo piso la verdad que nuestro equipo ha ido creciendo nosotros le incorporamos al área agrícola los programas vinculados al emprendimiento el centro de emprendimiento y negocio se incorporó hace un par de años la O.M.I.L. se han incorporado nuevos funcionarios también en relación con lo que es el trabajo del desarrollo productivo y agrícola y urbano de la comuna por tanto nuestras instalaciones han ido quedando chicas tuvimos una conversación con el señor alcalde y después de todos los análisis correspondientes se nos permitió y hemos tenido una tremenda oportunidad de cambiarnos a un edificio céntrico acá en calle Búmster esquina Lautaro en el tercer piso donde se encontraba anteriormente la tesorería general de la república es un edificio moderno que tiene un ascensor el cual va a permitir que nuestros usuarios agricultores de la ciudad y los emprendedores urbanos y también rurales puedan tener mejores condiciones para que también nosotros podamos desarrollar nuestro trabajo y de alguna manera entregar un servicio de mejor calidad por tanto estamos sumamente contentos estamos en pleno proceso de traslado y vamos a estar operativos a partir de este jueves todo el departamento de fomento productivo son 25 funcionarios contarles que a partir también de este año nosotros tenemos como fomento productivo a cargo el programa mujeres jefas de hogar y el programa mujeres asociadas de emprendimiento pero ellos por un tema operativo funcionan en la casa de la mujer donde tienen instalaciones de bastante buena calidad por tanto todo el área rural todo el área agrícola el área emprendimiento y lo que es empleo se traslada a partir de este jueves lo recibimos a todos gustosos acá en Buster esquina Lautaro en un edificio en un edificio que tiene mejores condiciones donde esperamos poder dar la buena atención que este espacio municipal entrega para la gente de Angola y bien con esta información estamos llegando al término de estas informaciones a través de Canal 5 este fue un recuento de lo más importante que hemos entregado durante la semana que termina es todo gracias por vuestra sintonía con el alto auspicio de Lipi Gas el gas de los angolinos supermercado la herradura precios bajos siempre hemos presentado hora de noticias edición central